Bueno, aquí hay que analizar el escenario que hemos planteado o que se está evidenciando ahorita mismo en el departamento y hay que colocar dos escenarios que son. Uno, la gestión que se empezó a hacer desde el 17 de julio cuando vino, pues días antes, el 17 de julio lo anunciamos cuando vino el ministro, cuando tuvimos el PMU. Nosotros en días anteriores, el 10 de junio, tuvimos una reunión con los delegados de la superintendencia y todas las EPS del departamento. Luego, dos días después, con el superintendente aquí en Montería y en compañía de nuestro gobernador se lideró una reunión donde empezamos a hacer un llamado fuerte de atención a las EPS, donde les llamamos a que cumplieran con su rol dentro del papel que tienen dentro de la estrategia de búsqueda activa y la toma de muestras y no solamente eso, sino también la capacitación y la pedagogía que debían hacer ellos dentro de la dentro de la estrategia. Y así hoy día estamos viendo cómo se refleja el aumento en estos casos. Nosotros teníamos para la época 12.350 pruebas y hoy estamos hablando que tenemos más de 35.000. Eso quiere decir que hemos aumentado más de un 200% de la toma de muestra en el departamento. Las EPS con nosotros están trabajando articuladamente. Primero estamos en los cuatro principales municipios de mayor incidencia, como son Lorica, Cereté, Sagún y Montería. Y aparte de eso, Montería también está dando estrategia PRAS. Y hoy estamos iniciando estrategia para Sagún. Entonces, eso va a significar que vamos a empezar a buscar casos positivos. Siempre lo hemos dicho. No solamente lo ha dicho el gobernador y lo ha dicho el Instituto Nacional de Salud. En Córdoba hay un mayor número de casos positivos y los estamos buscando y los vamos a buscar y los tenemos que presentar. Aparte de eso, teníamos una muestra regresada el día de ayer. Mandamos por lo menos 1.800 muestras. Eso quiere decir que en estos días puede que también salga un reporte de esto alto. Entonces tenemos dos factores que inciden sobre este gran número de casos reportados. Uno, la búsqueda activa que estamos haciendo y dos, los casos positivos, las muestras que teníamos en represamiento que han sido ya mandadas a procesar.